El pasado, presente y futuro de Malvinas y su influencia cotidiana en la vida de los argentinos. Malvinas, sembrando soberanía. 89.3 FM La Voz, 6 años Compartiendo vivencias Guillermo Sturla nos lleva con su voz a reflexionar y pensar. Compartiendo vivencias La Voz de Todos, en Radio La Voz ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a Daniel, que me acompaña acá en la operación. Y podemos decir, si buscan apuros no lo van a encontrar en mí, vamos a reflexionar, a pensar. Es una hora ideal. Hay distintos horarios, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación. Y creo que esta es una buena hora para poder pensar, reflexionar, ver el pasado, ver hacia el futuro. Hablar también de lo que nos hace a todos nosotros, que es el término política. Pero sobre todo, pensar, reflexionar, algo con lo cual cada vez tenemos mayores deudas los ciudadanos argentinos. Tal vez por eso muchas veces nos pasa lo que nos está pasando, los que nos pasó, y Dios no quiera lo que nos pasará. En realidad, este senderito, este caminito que empezamos a recorrer, se llama Compartiendo vivencias. Y fíjense ustedes que, lingüísticamente, qué importante es el prefijo co o com, con M o con P, según le siga la letra P o B larga, ¿no es cierto? Entonces será con M. Compartiendo vivencias, vivencias es vida, la vida vivida, la vida que nos tocará vivir, y la vida que tal vez no vivamos. Y compartir, la importancia del prefijo, compartir no quiere decir estar en un todo de acuerdo. Compartir quiere decir partir con el otro. Comunión, con el prefijo co, es común unión. Copensar es pensar con el otro. Coparticipar es participar con el otro. Y en todo esto, lo importante, lo fundamental, es algo que también hemos perdido con el tiempo, muchos de nosotros, muchos argentinos. Ojalá que se supere para generaciones futuras. Que es el respeto. Yo siempre digo que cuando doy una charla, a veces suelo comenzarla con algún escrito, que diga, por favor, permiso, perdón, me equivoqué, gracias. Y a veces algunas personas que están en ese diálogo, en esa charla, la palabra charla en realidad es una fea palabra. Charla viene de cháchara. Y cháchara es como cualquier cosa. En un diálogo, en una conferencia, en una clase, en una exposición, son mejores palabras que cháchara, empezar con esos términos, también olvidados, reitero, por favor, permiso, perdón, gracias, me equivoqué. Y algunas veces cuando digo eso me preguntan, ¿qué es eso? La manera de hacer renacer a la Argentina. Donde la educación y el respeto son palabras que han quedado de lado, como las palabras límites, autoridad, orden, no son malas palabras, son buenísimas palabras, porque la primera autoridad que cada uno de nosotros tiene que tener es la autoridad moral. Cuando decimos algo, poder respaldarlo con las acciones. Por eso, vamos a hablar de política, sí, a mí me enloquece la política, me gusta. Y estamos viviendo tiempos políticos, gracias a Dios, desde hace rato. Pero lo importante no es imponer. Por eso yo hablo del copensar, coparticipar. Cuando uno habla de copensar, ¿tenemos que pensar lo mismo? No. El debate también es un copensamiento, porque en el debate nos enriquecemos absolutamente todos. Lo otro pasa a ser un capricho, como muchos políticos históricamente han tenido, y como la manera en que muchos nos han educado, ¿no es cierto? El capricho de yo, yo y yo, y la razón solo está de este lado. No, la razón es coparticipable, puede estar de un lado y del otro. Esa es la invitación que hago. También vamos a tener algunos temas históricos. Vamos a tomar enseñanzas de las efemérides, que algunos dicen, hoy es el día de tal. No, expliquemos por qué. Yo hoy les voy a explicar por qué mañana se celebra un día, o se recuerda un día. También vamos a compartir algunas lecturitas que nos sirvan para pensar. Hoy traje algo tragicómico, que ya lo he leído, pero que cumple 25 años prácticamente, 27 años, que es de 1989, 29 años estaría cumpliendo ahora esto, 1988 a 2017, ¿no es cierto? Más o menos por ahí andaríamos. ¿Cerramos en 30? En 30, es lo mismo, va a seguir así. A partir de eso, pensar. Si ustedes quieren participar, con muchísimo gusto, es un placer tener la coparticipación de algún oyente. Acá Daniel me ha dado el número de la radio, del directo, la línea 45, 1007, 45, 10, 0, 7. También puede mandar, sin hacerse nomofóbicos, con el celular, el WhatsApp al 4163, 71. Y por qué no, yo nunca he tenido, y menos a esta altura, que ya tengo 68 años y medio, mi celular para compartir en cualquier momento, el 1551-3912. Su consulta, su duda, su no estar de acuerdo, no ocupa lugar, y bienvenido sea. Reitero lo mío, el 1551-3912, y para salir por la radio, 45, 10, 0, 7, y el WhatsApp nomofóbico, después voy a explicar qué es eso, 41, 63, 71. Después voy a explicar la nomofobia, porque si no, es una nueva enfermedad. Vamos a hacer política, también, no, comentar de política, compartir ideas políticas, aunque sean de distinto tono, porque todo es enriquecedor, los distintos pensamientos son enriquecedores. Lo que no es enriquecedor en política, es que, por ejemplo, políticos de hoy en día, que cobran fortunas, se coman las heces, no sepan escribir palabras, o como diputados y senadores nacionales, que siendo hoy ya 18 de abril, entre las dos cámaras, solo han tenido una sesión. Nos están robando, señores, porque una sola sesión, llegado el 18 de abril, es que están en otra cosa. Culpa de eso también lo tiene el sistema político nuestro, democrático, que hace que cada dos años vivamos en elecciones. Ellos viven, ellos se preocupan, pero ellos no trabajan con las sesiones que tendrían que trabajar para todos nosotros. ¿Y por qué la política es importante? Porque debe ser el sostenimiento de la democracia. Y comencemos a pensar. Les voy a dar una frase histórica de un señor llamado Bertolt Brecht. ¿Y qué decía en algún momento este hombre? El peor analfabeto es el analfabeto político. El que no habla, no ve, no participa de los acontecimientos políticos. El que no sabe que el costo de vida, el precio de la leche, la carne, la harina, el calzado, el alquiler o del remedio, depende de las decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. Y continúa, este no es Sturla, es Bertolt Brecht. No sabe el imbécil que de su ignorancia nace la prostituta, el menor abandonado, la miseria, el asaltante, el asesino y el peor de todos los bandidos y malvados que es el político corrupto, el político falso, el lacayo de los poderes nacionales y multinacionales. Esto lo dijo Bertolt Brecht. Claro, yo leo esto de Bertolt Brecht y me acuerdo de tantos atorrantes y desarrapados, botarates, bodoques y analfabetos políticos que ocupan cargos y cobran fortunas que me da mucha pena, muchísima pena. Esto hay que mejorarlo. Y está en usted que me escucha, está en Daniel que hace la operación, está en mí, está en mis hijos ya mayores, tal vez en sus hijos mayores, o en los chicos más chicos que vayan aprendiendo, lo que es alimentar, sanear y fogonear la democracia. Una democracia sana donde valga tanto la palabra de una persona, de la otra que piensa distinto, o tal vez de la otra que duda. Pero eso es el valor democracia. Recordemos cuando íbamos al colegio y existían palabras como educación democrática, instrucción cívica, formación ciudadana, lo que usted quiera. Recordemos que aprendíamos que democracia era una palabra que quería decir gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no es cierto? Demoscratos. Tal vez sabemos y hablamos mucho de esta palabra y tal vez nos olvidamos el significado. Vamos a hacer acá un cortecito, puede ser, Daniel, y vamos con un temita musical que para hoy les traje, ¿cuál era el segundo que les traje? André Riu, el carnaval de Venecia. Todo este hombre que con su orquesta hoy en día muy actualizada, además de muchos temas, ha pasado por todo el repertorio de la familia Strauss. Carnaval de Venecia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo digo, perdónenme una palabra, una expresión tal vez lunfardesca o gauchesca, y yo digo, carajo, ¿y los que se murieron qué? Los que no pasó como sociedad, con toda esta sacra de delincuentes, que son los barrabrabas, aprovechados y usados por todos, incluso como pasadores de droga, como sicarios, asesinos. Lo que pasó con este muchacho, un tal Balbo, un tal Emanuel Balbo, ahí en Córdoba el otro día, realmente da pena. Y ver a algunos abogaduchos defensores diciendo lo que dice en este caso la abogada del que prácticamente fue autor intelectual de la muerte de Balbo, me da mucha pena. Pero mientras tanto nos divertimos, muchachos, porque hay científicos que le ponen nombres a libélulas, ¿no es cierto?, nombres que tienen que ver con el kirchnerismo. Yo digo, yo vi un ratoncito, ¿le podré poner el nombre de Chorrus Soritenses, en honor a los que se afanaron todos los kirchneristas? O tal vez algún mosquito que le puedan poner ladronus cagatutos, en honor a Máximo Kirchner, por ahí. Pero no solo ellos, sino tantos y otros partidos que han usado la política para enriquecerse. Lo que pasa que es desvergonzado todo lo que en los últimos años hemos vivido. En todo esto, lamentablemente, ver, por ejemplo, vayamos a otro aspecto de la visibilidad de las cosas, ver con lo que ha sufrido tantas poblaciones del país, ver lo que ha sufrido gente de Comodoro Rivadavia, todos ustedes lo habrán visto por televisión, ver a idiotas con la remera de la cámpora tratando de sacarse foto con las máquinas que iban a trabajar para limpiar la zona, y que, gracias a Dios, fueron echados por los mismos vecinos. Yo quiero recordar aquí algo, para los que tienen poca memoria. En alguna oportunidad, un periodista que estaba en Canal 7, creo que se llamaba Michelli, le dijo algo al Cuervo Larroque, otro de estos que vive gratis, de la cámpora, cuando estaban haciendo pinta ayudando a otra gente, ¿por qué necesitaban tener la remera que dijera la cámpora? Este muchacho periodista no trabajó jamás en ese canal, ¿no es cierto? Entonces, yo le propongo desde aquí, desde la voz, le propongo a los legisladores una ley que impida a la ley castigar a los delincuentes, vamos a ponernos de acuerdo, hagamos una ley que si alguien es delincuente no sea castigado, o una ley que permita a los chorros y a truchos vender cualquier cosa o baratija y en cualquier lugar, incluso en el frente de nuestra casa, en una avenida, en un lugar público, etcétera, etcétera. En fin, y pido que en Necochea se reconozca algunos que tuvieron actuación en los gobiernos anteriores, algunos apellidos conocidos, y que se llenaron de todo, absolutamente de todo. Pido mucho, ¿no? Pero recuerde, si usted no está de acuerdo, 451007 es el número de la radio, 15513912 es mi celular, y salimos al frente ahí, no hay problema. Recuerde que en el compartir y en el disentir, podemos entre todos ayudarnos y encontrar la verdad de este bendito país. Y para terminar este bloquecito, les quiero leer esto, que cumple 29 años, Tato Bores, y se llama La Culpa, o ¿quién tiene la culpa? La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía, mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. Mentira, dijeron los evasores, mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron lo de la AFIP, mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tiene la patria contratista. Ellos se llevaron toda la guita. Pero, por favor, dijo un empresario de la patria contratista, mientras cobraba peaje a la entrada de las escuelas públicas. La culpa de todo la tienen los de la patria financiera. Calumnia, dijo un banquero, mientras depositaba a su madre a 30 días. La culpa de todo la tienen los corruptos que no tienen moral. Se equivoca, dijo un corrupto, mientras vendía a 100 dólares un libro que se llamaba haga su propio curro, pero que en realidad solo contenía páginas en blanco. La culpa de todo la tiene la burocracia, que hace aumentar el gasto público. No es cierto, dijo un empleado público, mientras con una mano se rascaba el pupo y con la otra el trasero. La culpa de todo la tienen los políticos que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado, mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los dueños de la tierra, que no nos dejaron nada. Patraña, dijo un terrateniente, mientras contaba hectáreas, vacas, ovejas, peones y recordaba antiguos viajes a Francia y honoraba el placer de tirar manteca al techo. La culpa de todo la tienen los comunistas. Perversos, dijeron los del PC, mientras bajaban línea para elaborar el duelo. La culpa de todo la tiene la guerrilla trotskista. Perversos, dijo un guerrillero, mientras armaba un coche bomba para salvar a la humanidad. La culpa de todo la tienen los fascistas. Malvados, dijo un fascista, mientras quemaba una parva de libros y también, ya que estaba, lo quemaba el librero. La culpa de todo la tienen los judíos. Racista, dijo un sionista, mientras miraba torcido a un coreano del once. La culpa de todo la tienen los curas, que siempre se meten en lo que no les importa. Blafemia, dijo un obispo, mientras fabricaba ojos de aguja como para que pasaran diez camellos al trote. La culpa de todo la tienen los científicos, que creen en el Big Bang y no en Dios. Error, dijo un científico, mientras diseñaba una bomba capaz de matar más gente, en menos tiempo, con menos ruido y mucho más barata. La culpa de todo la tienen los padres que no educan a sus hijos. Infamia, dijo un padre, mientras trataba de recordar cuántos hijos tenía exactamente. La culpa de todo la tienen los ladrones, que no nos dejan vivir. Me ofenden, dijo un ladrón, mientras arrebataba una cadenita a una jubilada y, de paso, ya que estaba, la tiraba debajo del tren. La culpa de todo la tienen los policías, que tienen el gatillo fácil y la pizza abundante. Minga, dijo un policía, mientras primero tiraba y después preguntaba. La culpa de todo la tiene la justicia, que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. De sacato, dijo un juez, mientras cosía pacientemente un expediente de más que de 500 fojas, que luego a la noche volvería a descoser. La culpa de todo la tienen los militares, que siempre se creyó en los dueños de la verdad y los salvadores de la patria. Negativo, dijo un coronel, mientras ordenaba a su asistente que fuera preparando buen tiempo para el fin de semana. La culpa de todo la tienen los jóvenes, que solo la quieren pasar bien. Ustedes están del coco, dijo un joven, mientras pedía explicaciones de por qué, para ingresar a la facultad, había que saber leer y escribir, caray. La culpa de todo la tienen los ancianos, por dejarnos el país que nos dejaron. Embustero, dijo un señor mayor, mientras pregonaba que para volver a las viejas buenas épocas, nada mejor que una buena guerra mundial. La culpa de todo la tienen los periodistas, porque junto con la noticia aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios. Censura, dijo un periodista, mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día. La culpa de todo la tiene el imperialismo. Eso no es cierto, dijo un imperialista, mientras cargaba en su barco un trozo de territorio, con su subsuelo, su espacio aéreo y su gente incluida. La culpa de todo la tienen los cipayos, que nos permitieron llevarnos hasta el gato. Infundio, dijo un cipayo, mientras marcano en un plano las provincias más rentables para venderlas al mejor postor. La culpa de todo la tiene Magoya. Ridículo, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. Cobarde, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene gente como vos por escribir y contar boludeces. Paren la mano, dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo en este país, en esta Argentina. La culpa de todo en este país nuestro la tiene el otro. El otro, ¿entendieron? El otro siempre tiene la culpa. Eso, eso, exclamaron todos a coro. El señor tiene razón. La culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas vidrieras, y o pagar alguna solicitada, y o concurrir a algún programa de opinión en televisión o radio, todos se marcharon a las casas por ser ya la hora de cenar. No íbamos a llenar tarde. Y porque el culpable ya había sido descubierto. Mientras todos se iban, y nos íbamos porque yo estaba ahí, no podíamos dejar de pensar qué flor de basura que resultó ser el otro. Qué atorrante, qué atorrante que es el otro que tiene la culpa de todo en este país. Y esto es genial, de Tato Bores. A 29 años, este monólogo, y a muchos años de su muerte, nos habla de la bastardés, la hipocresía, la mentira, que seguimos manteniendo muchos argentinos. El circo argentino sigue funcionando. Con una derecha, señores, anacrónica, soberbia, una izquierda estúpida que siempre vive discutiendo, no son capaces de ponerse ni diez juntos entre ellos, de acuerdo. Y el pueblo, que es culpable, y me incluyo en el pueblo, como docente, como padre y como abuelo, me incluyo yo también en el pueblo, ¿saben por qué? Porque siempre terminamos mirando, en vez de ponernos unas botas bien pesadas, unos zapatos bien pesados, y empezar a patear en el trasero a todos estos bastardos que nos hacen bolsa mientras se llegan de plata. ¿Nos vamos, Daniel, a un temita? ¡Gracias! 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 La voz de Paloma, San Basilio, habanera, cuando me fui de La Habana, ¿eh? Y fue lindo guachinando al gado de Dios, que se vino tras de mí, de sí señor. ¡Gracias! Si a tu hermana llega, nunca me pongo mal, la cara con cariño es mi persona. Cuéntale tus amores, cuéntale tus amores, bien de mi vida, coronarla de flores, que excusa vía. Ay, chiquito, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vente conmigo, chiquito, ¿a dónde vivo yo? Si a tu enta la llena, esta paloma, trátala con cariño, es mi persona, cuéntale tus amores, fiente mi mar. Oh, donarla de flores, que es cosa mía. En Radio La Voz Muy bien. Qué musiquita. Seguimos con Radio. Y vamos un poco, se pasa rápido el tiempo, pero yo traje acá algo, me gusta guardar papelitos, y sirven a veces, ¿no? Sobre todo cuando uno es observador, oidor o escuchador. Mejor hablar de la parte, usar el verbo escuchar, porque oír, podemos oír como quien oye yo ver. Escuchar lleva implícito en ese verbo el sentido de comprender o de prestar atención, ¿no? Alguna vez alguien escribió, y era tan joven cuando, como gobernador, colgó su foto junto a las del general Caloni, la de Carnaghi, y la del comodoro Fabergiotti, y la del brigadier Antonio López. Los cuatro gobernadores puestos por la dictadura militar en la gobernación santacruceña. ¿Y quién era el que no descolgó ningún cuadro y lo colgó al lado de los cuadros de los dictadores? Un señor que se llamaba Néstor Kirchner, que jamás estuvieron detenidos, como digo siempre, ni por violar una luz roja. Pero estos papelitos que uno tiene en historia, y que lamentable muchos que son a veces fanáticos, no parece que niegan lo que dice la historia, lo que está registrado. Yo les quiero dar una fecha. Ustedes piensen en el año los que tienen una cierta edad. 1 de abril del 79, 1 de mayo del 79, 1 de mayo del 78, 1 del 10 del 80, 1 del 4 del 77, 1 del 4 del 78, 1 del 9 del 78, 1 del 5 del 78, 1 del 4 del 78, 1 del 8 del 79, 1 del 8 del 80, 1 del 12 del 80, 1 del 6 del 81, 1 del 8 del 80, 1 del 9 del 82, 1 del 9 del 82, 1 del 9 del 82, la flauta, ¿cuánto? Uno del 6 del 81, uno del 8 del 81, uno del 6 del 81. ¿Se acuerdan ustedes que entre 1976 y 1983, hasta que ganó unas elecciones un señor llamado Raúl Ricardo Alfonsín, en este país una dictadura con gran cantidad de desaparecidos, con torturas, con chicos robados y demás? Bueno, estas fechas que yo las di, son fechas en las cuales los Kirchner, estando en Santa Cruz y muchas veces usando la 1050 de Martínez de Hoz, ministro de la dictadura militar sangrienta, le sacaron las propiedades a mucha gente porque no pedía pagar esa famosa circular 1050. Estos son los que después nos contaron que eran los progresistas, claro, de Puerto Madero, los revolucionarios, claro, oligarcas de Puerto Madero. Reitero, jamás violaron una luz roja y jamás prácticamente estuvieron detenidos. Esto es lo que a uno, teniendo datos históricos, lo indigna, porque para todos nos equivocamos, por eso somos seres humanos, porque nos equivocamos. Ahora, querer mandarse la parte vaya a saber de qué progresista, revolucionario, revolucionario, luchador, cuando a muchos de nuestros compañeros de aquella época, yo tengo cuatro compañeros del colegio desaparecidos, le aplicaban el pento naval, los tiraban de los aviones o los torturaban, o los mataban, o los picaneaban, de cualquier manera, la señora Cristinita y el señor Nestitor estaban haciendo negocios con un decreto, un artículo de la dictadura militar. ¿Por qué no se acuerdan de eso? Por eso, bien, o sea, Víctor Hugo Morales, el Cuervo Larroque, claro, muchos de estos jovencitos, fíjense que tenemos desde el 83 democracia, entonces muchos de estos que son jóvenes no lo vivieron y no los puedo culpar por un tema cronológico. Sí los puedo culpar por no ir a buscar la historia. De estos que se llaman presidentes y de otros más, inclusive si quieren la historia del actual, yo no tengo ningún problema, pero que cada uno al que le quepa el sallo, como dice el refrán, que se lo ponga, ¿no es cierto? Y no tener que escuchar que muchos de estos atorrantes se mandan la parte y en su momento se hicieron de tantas y tantas propiedades favoreciendo, yendo a un juez de la dictadura en Santa Cruz, ver quiénes debían la 1050 y después haciendo el negocio. También hay que acordarse que siendo gobernador Kirchner de Santa Cruz, el intendente de Calafate le cede terrenos fiscales a un precio vil, eso también está registrado. Después se lo vendieron los Kirchner a Carrefour de Chile, haciendo una verdadera fortuna con esos terrenos fiscales. Entonces, señores, acá hay que estar libre de culpas que eche la primera piedra y yo me hago cargo de ellos. Como tal vez el mismo, no sé si alguno por edad habrá visto la Patagonia rebelde, un historiador que lo escribió, ¿no es cierto? En algún momento, en aquel momento, le echó la culpa, me refiero al historiador Osvaldo Bayer, en la Patagonia rebelde, ahí fueron fusilados muchos obreros en 1921, y dice que el abuelo de los Kirchner era uno de los que él llamaba zánganos de la colmena social. Después, más adelante, en los últimos tiempos, ya dejó de ser un abuelo de Kirchner. Ya era un tío lejano. En fin, a veces los datos históricos nos dan mucho. Están por ser las 3 menos 5. Voy a terminar con una lecturita para pensar, puede ser, Daniel, y después, si usted quiere, nos faltan 7 minutos. Pero fíjense, porque también es un reflejo de, tal vez de esto, de nosotros mismos, ¿no? Se llama Obstáculos. Y nos dice este texto lo siguiente. Voy andando por un sendero. Dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños, están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo está en esa ciudad. Sin dudar empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no importa. Continúo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo. Dudo. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras decido saltar la zanja. Retrocedo. Todo tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo. La ciudad. Y resisto. Empiezo a construir el pasadizo. Pasan horas. O días. O meses. No me doy cuenta. El puente está hecho. Emocionado lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea toda la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el mudo impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto veo a un costado del camino a un niñito que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. ¿Será un sueño, una imagen? Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me lo preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Que esta lectura por ahí nos sirva para pensar en esta Argentina que todos queremos grande, si no ya para nosotros, para nuestros hijos y nietos. ¿Quiénes somos los que ponemos obstáculos día a día? Piénselo. Empiece a juzgar. Y empecemos todos a actuar en consecuencia. No tengamos miedo. Tenemos el mismo derecho absolutamente todos. Será hasta el martes a las 14 horas y por supuesto ahora es jueves, perdón. Hoy es martes y bueno, no tomé la pastilla, sepan disculpar. Será hasta el día jueves y nos encontramos a las 14 nuevamente. Compartiendo vivencias. La voz de todos en Radio La Voz. Está transmitiendo FM La Voz desde Quequén, provincia de Buenos Aires.